Querida os rambiotitos, rambiotitas, camuflaje oro M13, vamos a ello. Siempre en Shipman, muchos bots, no nos complicamos para conseguir el camuflaje oro de la M13. Estamos con la Dark Mater que nos vino en el modo Zombies. ¡Seg, vamos a contar Seg, vamos a contar Seg, vamos a contar Seg. Siete. Ocho. Nueve. Oh, madre mía, le hablé al montón. Bueno, soy muy malo. Ocho. Bueno. No. 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 ¡Vamos a este arreglado! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Más salvador de puta de uno de ellos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! Vamos a la bomba limpiarla, que tan mal. ¡Gracias! ¡Fuerta de luz! ¡En el enemigo está en la luz! ¡La jugo está en el enemigo! ¡Almeida está en la luz! ¡La hostilis han capturado la nuke! ¡Puerta de luz ababus amistática! ¡Puerta de luz amistática! ¡En el enemigo está en la luz! ¡En el enemigo está en la luz! ¡Almeida está en el enemigo! y a ver si desbloqueamos camuflaje en un chaco vale vale, bueno la partida no estuvo mal, activamos una luz, vamos, fue un poco de la luz activamos una luz creo que vamos a tener dos camuflajes desbloqueados, creo, creo que es una luz, no? ¿No? También hay a perder a veces, ¿eh? Ahora está bien testado. ¡Contacto con enemigo! ¡Ame down! ¡Enemy inside! Hardpoint can test hostiles y capture the Hardpoint. ¡Ame down! ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! Sé que era algo poco, pero... ¡Contacto con enemigo! ¡Ame down! ¡Hagits inside! ¡Enemy inside! Matando gente a lo loco... Bueno, matando bots a lo loco... ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! ¡Contacto con enemigos! ¡Vamos! 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 ¡Target down! ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! ¡Enemy contact! ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! ¡Enemy contact! ¡Enemy inside! ¡Contacto con enemigos! ¡Vamos a desbloquear todos! Pero el que más me gusta... ...son los guantes de buceo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! ¡Enemy inside! ¡Buff! ¡Vamos! ¡Puderme miares en una partida! ¡Sí! 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 ¡Y solo con el Luchaku! ra. Esto está volando, carajo ¡haya! ¡Mhibe la mano! y de la mano creo yo de dos desbloqueadas de camuflaje tenemos antes nosotros el Nunchaku en oro y la M3 en oro o sea que a ver que es lo que sucede que buena partida acabamos de grabar partida legendaria dos nucleares Granmuti se salió que buena partida con el amigo Tabito Nordman con su traje artista Artician o como quieran decirle y ahí estamos y vamos a ver lo que sucede desbloqueamos los camuflajes veámoslos veámoslo bueno Nunchaku fracaso fracaso lo que sí es la M13 oro la M13 bueno esto Damasco la M13 esto y la Thumper medio la Thumper Damasco y la Platino Nunchaku no desbloqueamos el oro de Nunchaku no lo puedo creer no lo puedo creer que increíble a ver que nos queda en Nunchaku vamos a verlo arena entero dragón entero astillas todo tigre todo selva todo reptil 28 de 30 no me jodas que eso fue lo que nos quedó bueno no se pudo en Nunchaku así que me imagino que será en el próximo video lo dejaré para 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 desbloquearlo junto con otra arma si el video tiene más color el próximo video o sea que esta vez en Nunchaku fracasamos y ahora vamos al ritual vamos al ritual camuflaje equipar a ver que hice para para me acabo de mandar una cagada a ver camuflaje desequipar bien y acá está no sé qué carajo le agregué o sea que esta la vamos a dejar así lo voy a sacar ni le puse amuleto a la M13 o sea que seleccionamos proyecto equipamos la normal y la dejamos en oro eso es parte del ritual ahí está vale qué nos queda ahora qué nos queda esta la tenemos sería la warfish equipar rápido ahora vamos al armero camuflajes arena mira todo dragón todo astilla nos quedan tigre todo selva nos quedan y reptil todo bueno esta está casi hecha o sea que en breve subiremos el vídeo me imagino que será es warfish y nunchakus pero bueno así que ahora nos vamos con este vídeo con dos nukes y más no se le puede pedir a la vida hasta luego